Hermanos, muy buenos días. Hoy vamos a compartir acá desde la parroquia San Juan María Vianey, en este caso su párroco que soy yo, las tres palabras, digamos, intermedias de las que Jesús dice en su cruz. Ahí vamos a esperar que vayan llegando los que se están conectando. He querido hacer esta charla un poquito más temprano porque hoy, bendito sea Dios, de pronto me van a colocar la vacuna. Entonces, ahorita a las 10 tengo que estar por ella. Hoy quiero pedirles a ustedes mucha oración por esta ciudad de Barranquilla, por Colombia y por el mundo y que la pasión de Cristo nos sirva a nosotros para también juntar nuestra propia pasión a la de Él y alcanzar con Él la resurrección, la sanación que necesitamos para tantos seres queridos. Estoy seguro que muchos de nosotros que estamos aquí tenemos preocupaciones muy reales, muy fundamentadas por gente que amamos, que queremos o incluso algunos de nosotros que estemos afectados y estamos siguiendo la Semana Santa desde nuestro aislamiento, desde nuestra cuarentena. Vamos a colocar en manos del Señor este momento, vamos a colocar en manos de Cristo en la cruz nuestra reflexión y que sean esas manos abiertas del Señor quienes nos acojan, esas manos abiertas del Señor, esos brazos abiertos quienes nos abracen, quienes nos consuelen, quienes nos santifiquen. Dios Padre misericordioso que te complaces en la conversión del pecador en su vida y no en su muerte, te pedimos nos des la gracia de poder contemplar hoy a tu Hijo Jesús en la cruz. Y por ese hermoso sacrificio, danos a nosotros la alegría de sabernos unidos a su dolor, unidos a su pasión, unidos a su muerte y un día unidos también, Señor, a su gloriosa resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanitos, en el Señor, hoy estamos en una parte un poquito diferente de la parroquia porque la parroquia anoche hubo un pequeño incidente, un camión de laseo, se llevó por delante unos cables de la electricidad y arrancó el contador. Entonces, hoy me vine por acá para otra parte a hacer este pequeño video, esta pequeña transmisión con las palabras de Jesús en la cruz. Comenzamos hoy con la tercera palabra. Acordémonos que estuvimos la vez pasada, mirando, meditando a Jesús que mientras lo clavaban decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Después en la cruz se ha colgado al ladrón bueno que la tradición llama Dimas. En un diálogo con él le promete el paraíso. Bendito sea Dios que ese ladrón se robó el paraíso o Jesús se lo regaló como esperamos también a los de nosotros. Esas son las dos primeras palabras. Ahora miraremos las siguientes. Tercera palabra dice del Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, verso 26. Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Este texto normalmente nosotros lo volvemos muy mariano y no hacemos mal en hacerlo mariano porque nuestro corazón tiene que ser como el de Jesús, un corazón mariano. Nos vamos a la parte histórica. Esparemos un momentito a la parte histórica como tal. Está muriendo el hijo único de una viuda. Ciencias recuerdan ustedes al hijo de la viuda de Naín. ¿Recuerdan? Jesús iba entrando a Naín, una ciudad de Galilea, y salía un cortejo fúnebre y dice iba a enterrar al hijo único de su madre que era viuda. Es decir, allí también podríamos leer nosotros la prefiguración de María en esa madre viuda que entierra a su hijo único. Y Jesús detiene el cortejo fúnebre, toca la camilla en que se llevaba al muchacho, no exactamente era un cajón, sino que estaba forrado con las vendas, y dice que el muchacho se incorporó y Jesús se lo entregó a su madre. Es decir, Jesús le entrega vivo a su señora madre, viuda, al hijo que había fallecido. Ya con eso, hermano, usted dice, aquí está Jesús mostrándonos a nosotros su propia pasión, su propio amor por la madre y por la maternidad. Y cuando digo por la madre, la madre, en los textos que son muy fieles a la traducción de los originales arameos, los originales griegos del evangelio, más exactamente griegos, dice que estaba junto a la cruz de Jesús estaba la madre, la madre. Como si ya a María le dieran ese título de la madre, madre por excelencia. Así como alguna vez, yo pienso, a María se debe reconocer, como a Jesús se le reconoce el ser el hijo del hombre, María sería también la mujer. Porque si bien el evangelista dice, al lado de la cruz estaba la madre, junto a ella, María la de Magdala y la otra, Susana, y el discípulo que la amaba, le dice a la madre. Pero antes de eso, las palabras de Jesús tienen que resonar en tu corazón y en tus oídos. Él no le dice, madre, ella es tu hijo, hijo, ella es tu madre, sino que ya el evangelista le ha dicho mujer. Él es tu hijo, hijo, ella es tu madre. Fíjense ustedes que la palabra mujer y la palabra madre se intercalan, se reemplazan la una a la otra. Mujer está diciéndole el hecho de que ella es la mujer por excelencia, como Jesús es el hijo del hombre por excelencia. y la palabra madre, porque María fue la madre de Cristo cuando lo engendró en su vientre, fue la madre de Cristo cuando lo parió, fue la madre de Cristo cuando lo crió y lo cuidó, fue la madre de Cristo al pie de la cruz y es la madre de Cristo del resucitado. Tristemente, ustedes saben que las personas que chocan, que combaten nuestra fe cristiana católica, saben que nuestro amor por María es una gran fortaleza y estas personas quieren verlo como una gran debilidad. Acuérdate, tu amor por María es una gran fortaleza y estas personas quieren verlo como una debilidad, entonces a uno la atacan por la parte más débil. Entonces, quieren atacarnos con nuestro amor a María. Yo escuché hace ya 20 años, 21, 22 años, una expresión de un hermano separadísimo, porque este hermano estaba bien separado. En ese momento yo estaba en una parroquia muy querida para mí y cuando la persona estuvo en una obra santa o en una actividad mariana, escuchó las letanías y en las letanías nosotros decimos vaso de oro a María Santísima, ruega por nosotros, como decimos arca de la alianza, trono de la sabiduría, cantidad de cosas. Todas estas cosas tienen que ver con Jesús, pero trono de sabiduría, porque en las piernas de María estuvo Jesús muchas veces, que es la sabiduría. María cada vez que cargaba a Jesús en sus piernas, en su reazo, estaba siendo trono de sabiduría, porque Jesús es la sabiduría. Entonces decimos eso, decimos vaso de oro, porque ella es el vaso, es el recipiente en que estaba lo más precioso que es Jesús. Cuando terminada esa charla o esa oración, esa persona se me acercó y me dijo, ¿cuán equivocados están ustedes? Decir que María es que vaso de oro, ¿eso por qué? Yo le dije lo que le dije a ustedes ahora. Esa persona de todos modos que no escuchan lo que uno dice, decía, no, María es un vaso desechable. Así como el Señor, usted como un vaso desechable, lo usa, lo estruja y lo bota. Así también Dios hizo así con María. Más solamente solamente dijo, oh, Dios. Oh, Dios hizo así con María. Esa señora la usó como un instrumento para lo que necesitaba, cogía el vaso desechable y se bota. Me pareció la cosa más terrible, la cosa más horrenda, la cosa más irrespetuosa. Y yo decía, Señor Jesús, no sé cómo haces tú, porque si a mí alguien hablaba así de mi mamá, le mandaba un rayo enseguida desde el cielo. Pero bueno, Señor Jesús es pura misericordia y entenderá esa insensatez, por no decir estupidez, de esta persona. María es vaso de oro. María es la mujer, por excelencia María, la que está allá al pie de la cruz. Hoy Jesús nos está recordando como hijo que no quiere dejar desamparada a su madre y se la regala, se la da al discípulo que él más ama. Ahora vamos al discípulo. Al discípulo que él más ama. ¿Quién dice eso? Lo dice el mismo discípulo. Lo dice Juan, aquel discípulo a quien Jesús amaba tanto. Pero estoy seguro, queridos hermanos, que cualquiera de los discípulos de Jesús ha podido sentirse tan amado como Juan. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que Juan lo expresaba. Y lo expresaba porque Juan era muy jovencito y tenía menos limitaciones para ese tipo de cosas. Juan era un muchacho que al sentirse amado por Jesús lo expresaba y se enorgullecía de eso. Y ya después que pasaron muchos años con el primer evangelio, seguramente le costaría trabajo, pero dijo yo cuando estaba muchacho, cuando era inverde, sin barda todavía, me sentía el discípulo más amado del Señor. Y así lo escribió, así lo dejó escrito. El discípulo que Jesús tanto amaba. En definitiva, miren esto. ¿Qué hay ahí en la cruz? Está Jesús el amado por el Padre. A quien más ama el Padre de Dios, a su Hijo Jesús, que está al rejano. Están las personas que Jesús, humanamente hablando, tendría que amar más. A su mamá, María, y al más joven de sus discípulos, al muchacho. Es decir, lo que hay allí, lo que hay allí, es puro amor, puro amor. Jesús está entregando por amor su vida y lo único que le queda es su mamá. Lo único es lo único. Hablando de manera literal, lo único, porque aquí nosotros somos muy considerados como Jesús y le colocamos este pañito en su cadera, pero la tradición horrible de los romanos es matar al crucificado desnudo, desnudo totalmente. Pero bueno, Jesús no tiene nada, ni el trapito, Jesús tenía sin tierra. Su mamá se le entrega al discípulo que él más ama o al discípulo que se siente más amado por él. Y María que está allí, está entregando el fruto de su vientre, entregando el fruto de sus entrañas. Fíjense que ahí se está dando. En Juan, en Juan, está representada toda la humanidad. Usted y yo, aquí están colocando en las imágenes que ustedes escriben, que las veo ahí un momentito, dicen que en cada uno de nosotros representamos, estamos representados por el discípulo amado. Eso es cierto. Juan, no solamente en este pedacito de la Biblia, sino en todos los evangelios, cada vez que aparece el discípulo amado, está representando a todo discípulo de Jesús, a toda persona que se siente amado especialmente por Jesús. Por allá en el año 1983, yo hice mi cursillo de cristiandad y quedé vinculado a los cursillistas. Y había una muchacha, yo no sé si ella se llamaba, se llamaba Rosario, creo yo, que terminamos fundiendo uno de estos grupos, haciendo discusión con estos grupos de oración de los cursillistas. Y ella fue la primera persona que me enseñó a mí esa posibilidad de sentirse uno el discípulo más amado de Dios, la persona más pechichada por Dios, la persona más consentida de Dios. Dios bendiga a esta buena mujer que hace ya, qué sé yo, casi 40 años, me enseñó eso. Y ella decía, a mí no me importa si me dicen loca, a mí no me importa si me dicen que eso no puede ser, que Dios ama a todos por igual, pero yo, padre, mi madre, mi señorita, yo, William, me siento la hija predilecta de Dios, me siento la pechichona de Dios. Y ella decía que así le servía su oración y que así se lo sentía ella. Bueno, más o menos esa es la experiencia que quiere Jesús que tú sientas con respecto a este texto. Uno que sabe lo que significa la madre de uno en esta tierra, el amor de Dios es tan grande para ti, que en Juan, el discípulo amado, él quiere que tú recibas a su mamá. Mira lo que dice bonito el texto. Y desde aquel momento el discípulo se le llevó a su casa. Desde aquel momento se la llevó a su casa. Llevarse a casa a María, llevarse a casa a la nueva Eva, llevarse a casa a la mujer por excelencia, llevarse a casa a aquella que no dejó a Jesús ni en el momento de su muerte, ni en el momento de su resurrección, ni en el momento de su gloria porque todavía está con él. Llévate a casa a María, llévatela. Tú eres ese discípulo amado, tú eres ese discípulo que Jesús tanto quiere, tú eres ese discípulo predilecto de Dios. Cuando el padre Gobi, este gran sacerdote que tuvo todas estas inspiraciones marianas, decía que María nos llamaba a los sacerdotes de sus hijos predilectos, yo decía, qué bonito que María diga eso de los sacerdotes. Pero qué bonito que cada persona del mundo también se sienta que es hijo predilecto de ella. O sea, yo no niego ni combato esa idea de que los sacerdotes somos los hijos predilectos de la Santísima Virgen. Qué bonito y así lo siento yo, aunque el padre Gobi lo hubiera dicho o no, lo creo. Pero es que cada uno de esos hijos de Jesús por los cuales derramó en la sangre, tiene que sentirse hijo predilecto de la Santísima Virgen. Porque el Señor te la dio a ti, te dijo, hijo, he ahí a tu madre. Yo no sé cómo pueden las personas ignorar esa frase de Jesús dicha en la cruz. Jesús, hijo, he ahí a tu madre. Está diciéndole que es su mamá, que es la mamá de él. Y sabe una cosa, Jesús entendía muy bien lo que es la maternidad y la paternidad, digamos en el sentido adoptivo, porque él lo fue de José. Y entendió que José era su padre en esta tierra. Verdadero padre, y eso hemos hablado en otras ocasiones. Verdadero padre en el sentido legal, verdadero padre en el sentido real, real de realeza, en el sentido de la majestad de José, es la que hace Jesús, rey de Israel. Jesús sabía lo que significaba ser considerado papá o mamá. Y cuando te dice a ti, hijo, he ahí a tu madre. ¿Quién eres tú para quitarte esa maternidad? Para rechazar esa maternidad. Para decir que María no es tu madre, si Jesús te lo dijo en la cruz. Y si Jesús lo dijo agonizando. A mí lo que me gustan de estas famosas siete palabras, que no son palabras, son frases de Jesús, son oraciones de Jesús, son un testamento de Jesús. Es que tienen la fuerza de haber sido dichas por un moribundo. La fuerza de haber sido dicha por una persona que sabe que se va a morir. Él, que sabe que cada palabra que diga, tiene una repercusión universal. Y qué bien que ha hecho la tradición de la iglesia en resumir esas siete palabras, porque esta, de Jesús en la cruz, dándonos a su madre, bendita, nos está recordando que su testamento más real, porque en este caso está entregando algo que le pertenece a él, es haberle dado a su mamá. Imagínate, si el Hijo de Dios en su testamento te deja a ti, a su mamá, ¿cómo tú no la vas a querer? ¿Cómo tú no la vas a aceptar? ¿Cómo tú no la vas a recibir? Y María, allí en ese Golgotha, en ese monte de la calavera, está representando a la nueva Eva. Nueva Eva, María. Nuevo Adán, Jesús. Árbol de la vida, el árbol de la cruz, ahí está. Ese árbol que Dios una vez dijo, mira, arcángel, te vas a quedar aquí en la puerta con esta espada de fuego para que el hombre no vuelva y no pueda beber, comer, tomar de este árbol. Ahora María está diciendo, aquí está mi Hijo, aquí está el árbol de la cruz, aquí está el fruto de ese árbol que es Jesucristo, y Jesucristo desde ese árbol nos da, ustedes saben, el agua y la sangre, la Eucaristía y el bautismo, que son los que nos dan la vida eterna. Allí en ese Golgotha, en algunas ocasiones colocan debajo de la imagen de Jesús, una calavera, un cráneo, ese cráneo que está allí, dice las tradiciones antiguas, no está en la Biblia, que sobre el lugar donde Jesús fue crucificado estaba el esquelético de Adán, allá abajo, y que la sangre de Cristo cayó sobre Adán. Ese cráneo que ustedes ven muchas veces colocado allí, está indicando que este nuevo Adán, con su sangre, redimió a la Adán original que está allá abajo, y la nueva Eva, que es María, que está allí, está como aquella entregó un fruto que trajo la muerte al mundo, esta mujer entregó un fruto que nos da vida eterna. Recibe a la mujer en tu casa, recibe a la madre en tu casa, llévatela para tu casa, no te la dejes quitar. Yo últimamente ando robando la frase del Papa, que él dice a los jóvenes, no se dejen robar la alegría, no se dejen robar la esperanza, yo les digo a ustedes, no se dejen robar a Mamá María, no se dejen robar a la Virgen María, no se dejen quitar la fe mariana, no se dejen quitar su amor por ella, porque es el regalo más grande que Jesús dio en la cruz, antes de morir. Después nos dio el regalo, ya muerto de la redención y de la resurrección, pero ahí en la cruz, en su agonía, su testamento, lo único que tenía era la Santísima Virgen, te la dio a ti, me la dio a mí, yo la recibo con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, con mucha gratitud a María Santísima en mi hogar, en el hogar de mi corazón y en el hogar donde estoy viviendo yo, mi casa. Alabado es el nombre del Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está en el Evangelio 2 Samuel 27, verso 46. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Voy a decir algo que de pronto les va a sonar a ustedes muy, muy escandaloso. ¿Cuál es la frase? Esa frase no es de Jesús. No es de Jesús. Es del salmista. ¿Y por qué digo eso? Porque si fuera de Jesús, Él diría Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús a Dios lo llama Padre. Padre nuestro está en el cielo. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu cuando ya va a terminar su vida mortal en la cruz. Entonces, se los digo para que les suene fuerte. Espérate, esa frase no es de Jesús. Esa frase es del salmista que hizo el Salmo 29. El Salmo 29 tiene la característica de ser un Salmo mesiánico. Es decir, del abandono que siente el Mesías, que siente el Redentor ante todo lo que está pasando. Pero ese Salmo usted lo lee, lo leímos el domingo de Ramos y el día de hoy también se lee parte de ese Salmo donde el salmista reclama, reclama la presencia de Dios porque se siente abandonado. Yo invito a cada persona que a veces se acusa a sí misma, se acusa de que no, de que no ora bien, de que, Padre, qué pena con Dios, pero yo a veces voy a rezar y me sale como un reclamo a Dios. Bueno, si le sale ese reclamo, hágase ese reclamo a Dios. Si Jesús no hubiera dicho esta frase, y si no estuviera en un Salmo esta frase, es muy probable que alguien que dijera eso, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, nosotros dijéramos que está pecando. Es probable. ¿Cómo es que te ocurre decirle tú al Dios que te ha abandonado? Es una blasfemia, eso no está bien, eso no está bien. Pero como está en un Salmo, y Jesús toma ese Salmo en la cruz, entonces uno dice, está bien. Pero en el fondo, ¿qué es lo que está bien? ¿Saben qué es lo que está bien? La oración que sale de lo que hay en el corazón humano. Eso es lo que está bien. Está bien la oración que desahoga lo que hay en el alma. Eso está bien. La oración del que no se pone a pensar si sus palabras son bonitas o son malucas, si sus palabras son teológicas o no son teológicas. La oración del que le ora a Dios con su vida. Que le ora a Dios con su preocupación. Que le ora a Dios con su angustia. Que le ora a Dios, vamos a decirlo así, con su resentimiento. Que le ora a Dios con su rabia. Que le ora a Dios con su esperanza. En el fondo, ¿qué es lo que te va a recibir Dios a ti? Lo que tú tienes en el corazón. Jesús empezó a orar en la cruz. Y cuando empezó a orar, lo que hizo fue tomar ese salmo, salmo mesiánico, para cumplir la profecía de que se está cumpliendo en él el abandono de Dios sobre su Mesías. Pero si usted lee ese salmo más adelante, dice, pero tú me has socorrido, me has hecho revivir, la amargura se movió en paz. Y como dice esa amistad, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Entonces, mis queridos hermanos, oremos con Jesús. Por aquí me está colocando alguien, no me abandones, Padre, porque cada día necesito más de ti. Esa persona tomó el salmo y lo está volviendo en sentido positivo, me parece muy bien. ¿Por qué? Ahora sí es la oración que haría esta persona que está allí al Padre Dios. Y en cambio, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la oración del salmista que también la retoma Jesús. ¿Jesús oraba con los salmos? Claro que sí. Dice la Sagrada Escritura que una vez compartieron ellos el pan, el vino, una vez Jesús dejó instituir la eucaristía, después del rezo de los salmos, salieron al huerto de Getsemaní. Y así dice la Escritura, después del rezo de los salmos, o sea, rezar los salmos, lo hizo Jesús en la cruz. Nosotros los sacerdotes hacemos una oración que se llama la liturgia de las horas, y muchos de ustedes también la hacen. Es la oración oficial de la iglesia. Y qué tristeza también cuando escuchamos decir, es que eso de rezar es repetir las palabras de otro. Bueno, si son las palabras de otro que Dios inspiró, pues las seguiré haciendo. Si son las palabras de otro que Jesús dijo en la cruz, las seguiré haciendo. Si son las palabras de otro lleno de Dios en su corazón, las seguiré haciendo. Si son las palabras de otro que inspirado por Dios ha logrado conseguir con su oración, con las palabras propias de él, lo que buscaba, pues yo también las seguiré haciendo, porque así conseguiré también yo lo que busco. Es bastante irrespetuosa la expresión de la gente de que no hay que rezar, hay que orar, ¿no? Usted ore, y si ora con una oración que ya fue hecha por alguien, usted, eso la gente lo llama nuevamente rezo. Y si usted ora con sus palabras, porque vuelvo a decirle, está hablando al Señor con lo que sale de su corazón, con su entripado, como dicen algunas personas por ahí, el entripado significa todo eso que está ahí revuelto en el estómago de uno y que sale para Dios, bendito sea Dios que nos escucha, hágalo. Pero ore. Si Jesús estuvo en la cruz orando con los salmos, ¿quién soy yo para decir que no voy a orar con los salmos? Que Dios quiere escuchar solamente la oración que yo invente en mi cabeza. Estoy seguro que Dios sí querrá oír mi oración en mi cabeza y en mi corazón, pero no significa que yo no me pueda ayudar de las palabras inspiradas por Dios, inspiradas por Dios, inspiradas por Dios, inspiradas por Dios, porque el salmo es palabra de Dios. Entonces yo tomo los salmos y los hago míos, como hizo Jesús. Él hizo suyo ese salmo. Ahora, una cosa bien bonita, ustedes no sé si se han dado cuenta que hay como dos formas de decir lo que Jesús dijo en la cruz. Dijo, Eli, Eli, lama sabachtaní, dice el evangelista San Mateo. Y San Marcos dice que Jesús dijo, Eloi, Eloi, lama sabachtaní. Eloi, 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 lama sabachtaní. Yo me inclino más por el evangelista San Marcos, porque Eloi, Eloi, lama sabachtaní. Es la expresión en arameo. Algo así como la lengua materna de Jesús. Algo así como que Jesús muriendo recapituló su vida y la frase que salió de su boca fue como él aprendió a hablar. Aquí digamos nosotros en costeñol. Cuando vamos a decir cosas mal dichas en nuestro idioma castellano, pero que son aprobadas. En costeñol se dice no sé qué. Ese costeñol es invento nuestro para justificar nuestras expresiones un poquito rudas. Bueno, el arameo era una especie de costeñol, una especie de dialecto muy, muy, muy parecido al hebreo. Fíjense la diferencia que hay entre arameo y hebreo. Eloi, Eloi, lama sabachtaní. Y Eli, Eli, lama sabachtaní en hebreo. Eso es prácticamente igual. Pero el evangelista San Marcos, muchos creemos, y yo soy de esos, que escribió su evangelio en arameo primero. Eso pienso yo, que fue la primera versión que existió en arameo. Sin embargo, tanto en hebreo como en arameo, Jesús está yendo a sus raíces. A sus raíces. Y desde sus raíces, es como cuando la gente dice que uno va a morir y le pasa la vida como una película. Recuerden ustedes, la gente dice eso. Ay, yo vi que pasó toda mi insistencia por delante en ese momento, padre. Y yo pensé que ya era mi hora final, mire que no sé qué, eso yo vi a toda mi familia, vi a mis hijos, vi un momento de mi matrimonio, vi estas cosas. Bueno, en ese sentido, ahí Jesús está recapitulando toda su vida. Y le llega, digo yo, a su corazón, a su garganta, a su cerebro, las palabras que aprendió cuando estaba niño. Que aprendió, el oí, el oí, le más sabatení. Y así nos lo dice el evangelista San Marcos, que es el primero que escribe esas palabras, es el primer evangelista. Qué bonito que no pensemos en eso, porque quiere decir que Jesús está conectándose, ahorita se conectó a través de su mamá con el discípulo amado, hoy está conectándose con sus raíces. Y miren que Jesús cuando resucita, le dice a los apóstoles, vayan otra vez a Galilea, es decir, suban a la parte donde los conocí, donde somos nosotros. Volver a Galilea, es volver a las raíces, volver al comienzo, volver al principio, volver a aquello que nos hizo ser lo que somos. Y familia, por ejemplo, que sé que están por ahí conectados, por ahí he visto a mi hermana Celes, escribieron algunas cositas. Nosotros hemos vuelto a nuestras raíces, nosotros somos porteños. Y después de 50 años de vivir en Barranquilla, 51 años, hemos vuelto a las tierras de Puerto Colombia otra vez, la tierra llama otra vez. Y Jesús se acordó de su tierra, se acordó de Galilea, se acordó del lago de Nazaret, se acordó de su mamá allá en Nazaret, trayendo el agua del esposo, se acordó de su papá carpintero, y las palabras que le vinieron a su cabeza fueron las palabras de su lengua materna, de cómo él aprendió esas cosas hermosas allá, y usó el salmo, pero en su lengua materna. Es decir, en las palabras que primero aprendió a hablar, en las palabras que primero aprendió a escuchar, las palabras que le enseñaron el amor de Dios. Felicito también a todos los que se llaman Elías, porque el nom, ¿por qué decía la gente que él llamaba Elías? Porque Elías traduce Dios mío. O sea, cuando usted le puso ahí, vamos a poner al niño Elías, le está colocando en hebreo, le está colocando Dios mío. Eloí, tengo un amigo que se llama Eloí. Eloí es Eloísmo, es Elías, pero en arameo. Entonces, los que se llaman Eloí, los que se llaman Elías, en su nombre tienen la expresión Dios mío. Por eso, cuando Jesús rezaba, la gente que no se imaginaba que Jesús estaba rezando en ese momento tan difícil, tan duro, es capaz de decir, este está llamando Elías, que venga Elías a salvarlo. No, no está llamando Elías, estaba invocando a través del salmo a su padre Dios. Pero como decía el salmo, no como decía él, él siempre dijo papá, siempre dijo Abba, que es padre. Pero aquí dijo Elí, Elí, la más tabacaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alabado sea el nombre del Señor. Tengo sed. Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Tengo sed. Quisiera hacer dos reflexiones sobre este texto. Una reflexión sobre el agua, una reflexión ecológica, y una reflexión sobre la encarnación, sobre todo lo que significa, o significó para Jesús, asumir nuestra condición humana. Primero sobre la parte ecológica. Este tengo sed, por allá en los años, a ver, noventa y ochenta y nueve. Mil novecientos ochenta y nueve. Este servidor estaba haciendo su tercer año de filosofía. Ese servidor estaba trabajando durante todo ese año, trabajé en la parroquia de San Juan Bautista Percursor, el barrio Silencio. Por cierto, hoy voy a hacer aquí, en el chat de mi parroquia, perdón, en la cuenta de Facebook de la parroquia, voy a hacer una charla, esta noche, están invitados a las siete y media, que especialmente está dirigida para las parejas matrimoniales del barrio Silencio, de esa parroquia de mi hermano, el padre Rafael Humal, mi hermano sacerdote. Porteño sí, pero no es mi hermano de sangre. Bueno, en esa parroquia del barrio Silencio, en ese momento estaba el padre Rocha, Monseñor Carlos Arturo Rocha Blanco, que en paz descanse, Dios lo tenga en su santa gloria, sacerdote que me llevó a mí al seminario en el sentido que era mi párroco cuando yo le propuse, y mi hermano Javier también le dio al seminario. Bueno, Monseñor Rocha estaba allí, yo era su seminerista del año 89, y esa Semana Santa, la propuesta mundial, nacional y arqueocesana era el agua, era el agua. Me acuerdo porque el sirio pascual, yo lo hice con un montón de gotitas de agua, cayendo y esas cosas, todo era sobre el agua. Y a mí eso se me quedó en la cabeza, desde ese tiempo hasta ahora. Cada vez que veo la palabra tengo sed, me acuerdo que ese era el lema que estaba colocado en los famosos monumentos, en aquel momento se podía decir monumento, ahora hay que decir lugar de la reserva, y este año ni así, este año simplemente adoramos al Señor en el sagrario, es la propuesta para este año. Bueno, en los monumentos decía tengo sed, ahí está. Y recuerdo que las propuestas que se hacían de reflexión era sobre el cuidado del agua, imagínense en 1989, hace ya más de 20 años, más de 30 años prácticamente. Sin embargo, todavía debemos nosotros trabajarle a este asunto de de mirar el agua como lo que es, el agua es la bendición más grande que Dios nos ha dado materialmente hablando, es decir, el agua hace posible la vida. La gente creyente como nosotros y la gente no creyente sabe que el agua es la fuente de la vida de verdad, verdad. Del agua salió la vida y del agua, sin agua no hay vida y con el agua está la vida nuestra. Nacemos metidos en el agua de la mamá en la barriga. La mamá cuando rompe el fuente lo que sale es un montón de agua. Y después vamos al bautismo y está el agua del bautismo que nos hace hijos de Dios. Y cuando se nos seca el agua del cuerpo, nos ponemos unas momias pesas secas y nos queda sino el polvo de la tierra, nos queda sino la ceniza de la cual fuimos creados, nos queda sino el barro, ¿ves? Entonces, si nosotros no somos sino polvo y ceniza de la tierra, pero ese polvo y ceniza de la tierra hidratado es un cuerpo humano. Deshidratado, otra vez polvo y ceniza de la tierra. Pienso que nos hace falta retomar otra vez eso, hermanos. Que los muchachitos que están creciendo alrededor nuestro se acuerden de que, como diría San Francisco, nuestro hermano El Agua no aguanta todo. A mí me da como un poquito de, no de envidia, pero sí me preocupa y admiro que uno va a otros países y ve unos ríos grandísimos y no por grandísimos se ven sucios. Son unos ríos grandes y se ven limpios. Aquí arribita, miren allá, hay una foto de este servidor. Eso es en... Eso es en Lisboa. Aquí soy yo. Eso es en Lisboa, en el puerto de Belén, se llama así. El puerto donde salen los barcos, salían los barcos hacia Belén los peregrinos. Y en ese puerto de Lisboa, que está aquí, desemboca el río Tacho. Es un río tan grande como el mandaleno. Pero caramba, usted se va a verlo allí y las aguas se ven limpias. No voy a decir cristalinas como un San Andrés, pero se ven limpias. El agua se ve limpia. Y uno dice, porque esta agua se ve limpia y es un río inmenso, grandísimo, hermosísimo. Y la ciudad está en la desembocadura del propio río. Se parece mucho a Barranquilla, por eso. Inclusive el puente que tenemos aquí se parece mucho a un puente nuevo que hay también allá. ¿Y por qué nosotros no podemos tener esas aguas limpias? Una vez estaba un río Delaware y fui a mirar el río y el río se veía limpio. Y decía, pero ¿por qué estos ríos son grandes, espaciosos y se ven limpios? Los otros nuestros no. ¿Por qué razón? ¿Qué tristeza? Entonces hay que cuidar el agua. Hay que creer que lo que hacemos nosotros tiene repercusiones para las próximas generaciones y para la nuestra ya. Ojalá ese tengo sed de Jesús también fuera nuestro tengo sed. Cuando usted sabe lo feo que es tener sed y no poder saciarla inmediatamente. Y sabe lo delicioso, lo rico que es tomar agua con buena sed. Eso es delicioso. Eso es riquísimo. Eso es sabroso. Eso es espectacular. Entonces, ya esa era la reflexión que quería hacer en cuanto a la parte de tengo sed de Jesús. Porque me acordé de ese tiempo, en el año 89, la propuesta de los altares, de los monumentos, era el tengo sed de Jesús. Ahora vayamos al tengo sed de la parte espiritual de Cristo. Dice, sin el agua no podemos sobrevivir. Nada más que hacer leer el que dice ahí. Es cierto, la vida es agua. Y Jesús dice, yo soy el agua de vida eterna. El que cree en mí, de sus entrañas, me darán torrentes, saltarán torrentes de agua viva. El agua que yo te daré es un agua, dice Jesús, para que no tengas más nunca sed a la samaritana. Quisiera tomar de parte de Jesús su expresión, tengo sed, para decir que esta es de las expresiones de este testamento de Cristo que no tuvo necesidad de ser pensada. Por ejemplo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús dijo, voy ahora a rezar el Salmo 29. Y lo hizo en la cruz. Vio que estaba su mamá y Juan y dijo, ve, menos mal que llegó este muchacho para que me cuide mi mamá y se la voy a dejar a él y él que me cuide mi mamá y ya me voy tranquilo porque no va a tener que en vez de por ella. Pero esta expresión de Jesús no tuvo que ser pensada. Esa expresión que nace de su condición humana, de su condición de carne, de su condición mortal, de su debilidad, de su sed física, de su deseo de saciar su organismo con este líquido vital. Así. Ya, ustedes me están colgando muchas cosas bonitas allí que tengo ustedes de Dios vivo, es verdad, se está en la escritura. Pero Jesús, ustedes no se han puesto a pensar cuándo fue la última vez que Jesús comió o bebió algo que conste en la Sagrada Escritura. El jueves tipo cuatro o cinco de la tarde que sería la cena pascual para que para que coincidiera a las seis con el momento de la Pascua. Ya comienza el día viernes para ellos. Esa, desde, vamos, jueves a las seis de la tarde. Pasó toda la santa noche primero orando en Gesemaní hasta que lo prendieron. Después fue a la casa del sumo sacerdote. Allá no le brindaron ni un tinto ni un vasito de agua ni esas cosas. después pasó la noche amarrado en un sótano que por cierto se conserva todavía en Jerusalén el sótano donde Jesús estuvo pónganse ustedes de las dos de la mañana hasta las siete de la mañana porque estuvo también en la casa del sumo sacerdote después se lo llevaron a ese sótano después de allí en la mañana entonces donde Pilato de Pilatos donde Herodes de Herodes a Pilatos como ustedes saben que hasta un dicho hay el pobrecito anda de Herodes a Pilatos y de Pilatos a Herodes quiere decir que anda del timbo al tambo y de la seca a la meca y que no tiene donde recinar su cabeza ese Jesús ese día. ¿En qué momento consta que Pilatos le dio a Jesús agua? ¿En qué momento consta que Herodes le dio a Jesús un bocadito de algo? ¿En qué momento consta que se le permitió a Jesús que le llevaran alguna cosa mientras estuvo amarrado a una columna toda la noche? no consta Jesús puede tener ya 20 horas sin probar agua sin tomar agua y además de eso con una actividad física desgastante como es la angustia del jesemaní el prendimiento los azotes la la el insomnio o la vigilia porque no no ha dormido nada Jesús está está desgastado está deshidratado una niña que en estos días llegó allá a la a la parroquia y que tengo un Cristo un poquito más más llevado que este más flaco más costilludo y la la muchachita dice que ay mami mira que fracuchento se le ven todos los huesos tres pesos niña que ese es Jesucristo pero tenía razón el Cristo estaba así se veían todas las costillas y eso porque normalmente los Cristos los Cristos son así la gente antes decía ay parece un Cristo o sea está llevado siempre he pensado que es posible que Jesús siendo carpintero habiendo trabajado en esos oficios varios de reparación y mantenimiento que hace un carpintero siempre he pensado que Jesús no estaría tan llevado así como como se muestra en la cruz pero lo que sí sé es que en el momento de la cruz en el momento que dice tengo sed está expresando su necesidad humana de tomar agua está diciendo aquí está muriendo Dios con ustedes pero también está muriendo Jesús de Nazaret y Jesús de Nazaret es Dios sí pero cuando decimos Jesús de Nazaret estamos haciendo alusión a su dimensión humana miren esto para que podamos decir las cosas bien dichas y no 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 nos enredemos Jesús es verdaderamente hombre sí Jesús es verdaderamente Dios sí Jesús es solamente hombre no Jesús es solamente Dios no quita eso ahí van escuchando el aguacate y también eso es parte de la de nuestra humanidad ya pasó el aguacatero que venda todos los aguacates Jesús es solamente hombre no Jesús es solamente Dios no Jesús es perfectamente hombre sí perfectamente Dios sí entonces como es perfectamente hombre como es perfectamente humano empieza a expresar su necesidad que tuvo de comer de beber su necesidad de afecto su necesidad de cercanía su necesidad porque no decirlo también de aceptación el tengo sed de Jesús nos tiene que traer a nosotros a la mente esas esos mensajes que están mandando yo los escuchaba lo escuché en el seminario de viva voz de las personas cuando cuando a ustedes les llega un mensaje que dice algo así como que explicación médica de la pasión de Jesucristo de la muerte de Cristo mírenlo mírenlo es interesantísimo como los doctores como las personas que saben del funcionamiento del cuerpo le explican a uno todo el dolor físico todo el compromiso de la dendrita sensitiva de los nervios de las muñecas de Jesús de los pies de Jesús de lo que le hablé en la charla pasada de la necesidad de respirar de Jesús imagínense Jesús ahogándose como se ahogan muchos de nuestros hermanitos ahora con esta bendita pandemia horrible Jesús se está viviendo ese momento y esas personas volvemos a la idea de los que nos mandan esa esa explicación de la muerte de Jesús según la ciencia según la medicina según la fisiología del cuerpo son cosas que conmueven mucho yo recuerdo que a mí me explicaron en el seminario y yo es como si hubiera visto la pasión de Cristo pero explicada por una persona acá viene la pasión de Cristo y nos muestran todo ese dolor bueno ese es el Jesús encarnado que muchas veces nosotros no queremos como aceptar el Jesús que si se hubiera quedado en Belén si San José no lo no lo protege y se lo lleva para Cristo quizás lo hubieran podido matar si le diría padre como así si porque por eso se lo mandó Dios para allá para que no se lo mataran si Dios hubiese pensado que yo hago mi hijo invisible y no me lo ven lo hubiera dejado ahí pero lo mandaron para Cristo porque si se quedaron lo mataban ese es Jesús que siempre he pensado esto cuando Jesús habla tan bonito de por ejemplo de las ovejas de los pastores del cordero de la oveja perdida como como hizo Jesús para para hablar tan bonito de eso de como crece la espiga que la cizaña Jesús tuvo que aprender humanamente mortalmente todas esas cosas mortalmente me refiero en su vida mortal San José tuvo que lo llevado como cualquier pedagogo que está pendiente de que su hijo escoja su profesión venga mi hijo para que vea como se siembra el trigo mire aquí esto está en una cizaña esa matica crece ahí y cuando viene a la 51 ahoga el trigo pero hay que dejarla crecer junta porque si no se arranca y es pendiente de todo eso el niño dio con María y José vamos a hacer un picnic mire ahí están las ovejitas mire esa ovejita está sola por allá allá va el pastor a buscar y las demás papá además están acá en el redil pero él tiene que buscar esa oveja porque tiene que responder por ella todas esas cosas son la humanidad de Cristo Jesús tuvo que haber aprendido esas cosas haber visto esas cosas para después de ellas hacer una gran reflexión en sus tres años de vida pública lo que hizo Jesús fue enseñarnos lo que aprendió en su casa lo que aprendió porque vino como Dios a aprender y eso se llama encarnación encarnación hacerse carne Jesús se hizo semejante en todos a nosotros menos en el pecado es pecado que usted nazca ignorante y tenga que aprender cosas no verdad entonces Jesús nació ignorante de muchas cosas y aprendió eso espero que no me corten el pedacito el padre dijo que Jesús era un ignorante no Jesús cuando nació tuvo que aprender a hablar eso lo dice una canción bien hermosa María que le ha enseñado a hablar María que le enseñó a rezar dice la canción María de Nazaret esa encarnación hermanos nos tiene a nosotros que conmover a tal punto que sabe que está muriendo en la cruz aquí es un hombre con nervios con dolor con experiencia cerebral de lo que es saber que lo están caladrando las manos y los pies una persona que tiene casi un día completo sin probar alimento sin tomar agua y que muy humildemente pienso yo muy humildemente muy humanamente si dice tengo sed es porque está buscando que alguien le dé agua la escritura dice que un soldado tomó vino amargo y se lo dio en una esponja y bebió Jesús en la otra parte dice que tomaron un hisopo que es lo mismo una esponja con vino mezclado con mirra y creo que en esa parte no dice exactamente que Jesús lo haya bebido porque resulta que el vino mezclado con mirra la mirra es una especie de anestésico una especie de bueno formol no sé alguna cosa así por el estilo y es posible que esta persona muy compadecida le haya querido a Jesús ahorrar dolor ahorrar sufrimiento y le haya dado con ese palo y esa esponja el vino mezclado con mirra ustedes saben que la sed de Jesús ya lo han dicho ustedes muchos ahí en la pantalla me sale que es la sed que tiene nuestra fe la sed que tiene nuestra alma eso es una interpretación muy hermosa muy bonita y muy válida y muy cierta y Jesús cuando estaba hablando con la samaritana terminó diciendo tengo sed a ella dame de beber dame de esta agua Jesús quería agua de esa quería agua del pozo porque tenía sed pero la samaritana le embolató la sed y Jesús terminó teniendo sed de la fe de la samaritana y sed de la fe de toda Samaria que se convirtió a Jesús ahí consta que la gente fue y se convirtió pero la sed de Jesús aquí en la cruz es la sed del muchacho que nació en Belén la sed del que se sentó en el pozo al mediodía cansado del sol que había y le pidió la samaritana dame de beber es la sed del que de los discípulos vámonos a otra parte porque estamos ya agotados vamos a descansar un poco y se iban para allá y allá llegaba la gente intensa allá detrás de Jesús y Jesús lo miraba yo no sé si suspiraba pero yo pienso que sí bueno vamos a enseñarles y decía se quedaba a enseñarles con calma la sed del que sabía que la gente tenía hambre y no quiso mandarlos solos a su casa sino que dijo denles ustedes de comer y los apóstoles y Jesús hicieron lo que hicieron y terminó la gran multiplicación de los panes y los peces Jesús sabía lo que es tener hambre sabía lo que es tener sed la sed del que estuvo allá 40 días y 40 noches en el desierto ahí al ladito de Jericó le llamamos nosotros el monte de las tentaciones él sintió sed sintió hambre y sed no se nos olvide hermanos no se nos olvide el Cristo que está aquí es Cristo Jesús esta eucaristía es Cristo Jesús del que muere en la cruz ahí está muriendo el hijo de María ahí está muriendo el primo de Juan Bautista ahí está muriendo el sobrino de Isabel ahí está muriendo el hijo legal de José ahí está muriendo el amigo de Pedro ahí está muriendo el amigo de Juan ahí está muriendo el muchacho que está causando problemas a los sumos sacerdotes a Sanedrín y que se ha convertido en un dolor de cabeza para ellos una piedra en el zapato o sea ahí está muriendo una persona ahí está muriendo alguien con corazón con nervios con piel con cerebro con con sentimientos y ese es el que está diciendo que tiene sed ahí tuvo sed Jesús los evangelistas muestran que le acercaron el hisopo con el vino amargo y como digo el otro dice vino mezclado con mirra y Jesús seguramente que bebió porque él humildemente humildemente demuestra que tiene sed que tiene necesidad yo te pregunto a ti que estás allí en esta pandemia que llevamos para más de un año tú has sido capaz de decir tengo sed si tengo hambre así que vas a decir mira te llamo porque estoy solo tengo como dos semanas que nadie me llama y te llamé yo a ti porque ajá llámame hay que hablar con alguien nosotros muchas veces pensamos y creemos que solamente estamos llamados que solamente estamos llamados a socorrer al otro a estar pendiente del otro porque ajá vamos a decirlo así la tenemos toda bendito sea Dios yo siempre digo a la gente dele gracias a Dios que usted es de los que da y no los que pide está bien dele gracias a Dios que usted es de los que tiene para dar y no los que está buscando para recibir bendito sea Dios dele gracias a Dios que usted es de los que puede ayudar y no de los que tienen que ser ayudados bendito sea Dios eso está bien y así quisiéramos estar todos pero el hijo de Dios el hijo de Dios Dios y hijo encarnado en la cruz también dijo tengo sed también dijo me hace falta agua acuérdense de las palabras del mismo Jesús capítulo séptimo de la evangelia de San Mateo verso 7 también pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá Jesús está está pidiendo Jesús está tocando tengo sed y si el que es el hijo de Dios fue capaz con humildad de reconocer su necesidad cuanto más nosotros nosotros que somos hijos de Dios por el bautismo también en un momento dado tengo sed vea uno como sacerdote aprende mucho de eso y la gente piensa que uno es facilito para pedir ¿saben cuando uno se hace un nudo aquí en la garganta y cuando uno no es capaz de decir una palabra cuando tiene que pedir para uno que gracias a Dios son muy pocas las veces en la vida para uno para uno puede decir William Germán Díaz Muñoz necesita tal cosa y no crean que si lo he hecho pero no lo hago así con esa ese esparpajo que ustedes ven cuando están diciendo mire que la parroquia de la costa que esto que lo otro que vamos a hacer aquí que vamos a construir pues todo digo sale a mí porque porque estoy hablando como sacerdote pero Jesús ahí no estaba hablando como sacerdote ni estaba hablando como como el Mesías estaba hablando como el hijo de María estaba hablando como el muchacho de Nazaret estaba hablando como el niño Dios que creció ¿saben de una una cosa bonita que les digo a ustedes para que sus hijos entiendan muy bien esta esta parte de la semana santa y esta parte de la pasión de Cristo cuando cuando tengan la oportunidad de mostrarle al niño Dios el bebecito y al lado el crucificado decirle mire este es el mismo este es el niño Dios cuando estaba chiquito estaba bonito gordito bello aquí y este tú dejas aquí que a veces te da miedo porque los crucificos no siempre son muy agradables para un niño este es el mismo niño Dios cuando creció porque el que tuvo sed aquí fue el que pidió acá de mamar de la teta de María el mismo que está crucificado aquí fue el mismo que lloró porque le picaban las pajitas en el en el pesebre y tuvieron que 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 acomodarlo el que tiene sed aquí es el mismo niño Dios que se hizo popó allá en el en el pesebre tuvieron que cambiarle limpiarle su fundillito es el mismo y es el encarnado es la encarnación entonces quisiera que ya que vamos a terminar ustedes esta palabra de Jesús de tengo sed además de la reflexión que hicimos un poquito de ecológica al principio se queden con esto miren la forma más profunda de solidaridad con nuestra naturaleza humana con nuestra con nuestro polvo con nuestra ceniza con nuestro barro con nuestra nada le expresó Jesús al gritar tengo sed porque es es la expresión que más sale de la humanidad de la carne de él de su necesidad de tomar agua de su necesidad de ser un cuerpo con 97% de agua y no sé que todos los que dicen por ahí que cada día tenemos más agua en el cuerpo y los pipones como yo tenemos todavía mucha más agua que los demás entonces Jesús está diciendo su humanidad está gritando su encarnación desde el momento en que fue concebido ni siquiera en el momento en que nace en el momento en que fue concebido empezó a vivir con nosotros el drama de la encarnación de ser encarnado de poder ser abortado en el sentido que hemos podido María sufrir un accidente cabeza del burrito lo que sea de todo eso pudo haber vivido Jesús pero Dios lo preservó en el momento de ser un niño frágil ahí está la encarnación vivir todo el drama la encarnación es un drama para Dios dice la escritura que se anonadó a sí mismo dejando su condición de Dios se hizo no hizo alar de su condición de Dios sino que se anonadó y se hizo como uno de nosotros igual a nosotros en todo menos de pecado ahí está Jesús tener sed no es pecado tengo sed ahora usted va a recordar en esta parte final las otras reflexiones que ha escuchado sobre tengo sed y entonces va a decir si lo que están colocando aquí él tiene sed de mí de mi fe él tiene sed de mi amor él tiene sed de mi conversión él tiene sed de mi alma él tiene sed de mi vida eterna todo eso es cierto todo eso es cierto y gracias a que tuvo sed porque quería agua en la cruz podemos nosotros hacer esas reflexiones gracias a que Jesús humildemente clamó por ayuda que a veces usted se está muriendo solo y no clama por ayuda gracias a que él humildemente clamó por ayuda nosotros podemos hacer esta reflexión otro se queda callado y dice ya que me han hecho de cuanta cosa yo no me voy a rebajar a decir que tengo sed aquí que vean que estoy necesitado no él lo dijo eso es humildad reconocer que necesitamos ayuda tocar para que alguien nos ayude eso es humildad y la humildad nos hace parecidos al Señor que Jesús crucificado nos ayude a tomar en cuenta estas reflexiones y a cambiar nuestra vida que la sed que tenemos muchas veces nos recuerde cuidar ese elemento tan necesario tan salvífico como es el agua a través del cual Dios quiso purificar al mundo en el diluvio purificar a su pueblo atravesando el agua del mar rojo bautizando a su hijo en el Jordán regalándonos el Espíritu Santo a través del bautismo el día de nuestro que nos vierte en agua sobre nuestras cabezas esa sed de Jesús vamos a saciarla nosotros hoy día ya que no pudimos estar allí para saciar su sed física ese viernes santo alabado sea el nombre del Señor alabado sea para siempre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos a tu reino háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén hermanos hermanos hoy hemos escuchado entonces y reflexionado hijo es tu madre madre es tu hijo hemos escuchado Dios mío Dios mío porque me has abandonado Jesús expresando el Salmo 29 tengo sed Jesús expresando su necesidad corporal de agua los que me quieran acompañar esta tarde vamos a hacer una reflexión que se llama esta noche se llama el amor en los tiempos de pandemia no me estoy copiando de García Márquez el amor en los tiempos de poder sino que así me pidieron esa reflexión los miembros del movimiento familia cristiano pero como lo voy a hacer a través del facebook de mi parroquia entonces ustedes también están todos invitados siete y media de esta noche en sus casitas yo tenía que hacer esta charla presencial pero no se puede porque ya entramos hoy en en un toque de queda entonces nos encontraremos así lo mismo que esta reflexión del viernes santo que son las dos últimas palabras de Jesús todo está cumplido y en tus manos encomiendo mi espíritu esas dos palabras las reflexionaremos la noche del viernes santo también aquí por este canal de facebook live para todos ustedes Dios les bendiga a la santísima virgen al pie de la cruz de Cristo hoy me quedó la virgen ahí puesta esta virgen es un cuadro si no estoy mal del pintor Murillo que es la virgen con Juan el evangelista Juan Bautista y Jesús ahí está le puse esto aquí para no distraerlos mucho me quedó al pie de la cruz de su hijo Cristo Jesús también que Dios todo poderoso los bendiga en nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo y que la Virgen María los cuide y los cubra con su manto Amén muchas gracias Amén Gracias.